El tiempo para hoy en Asunción y Gran Asunción, fresco en las primeras horas, luego cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, la máxima 28 grados para mañana sábado, fresco en las primeras horas, luego cálido, cielo parcialmente nublado o anublado, vientos del sureste, precipitaciones dispersas al final de la jornada, la mínima 17 grados y la máxima 29 grados.